Un transporte que anda aquí solita, es una burrita. Oye, ¿para dónde vas? El dueño no sé dónde ande. Trae un arado, trae aquí sus garrafones llenos de agua. El detalle es que viene de ahí más lejos, pero al parecer la dejaron que si viniera sola. Te digo, ¿para dónde vas? ¿Con quién vienes? ¿O por qué vienes tan solita? De hecho es bien mansita, porque fuera otro tipo de burrito ya me hubiera lanzado la mordida. Muy tranquilamente ahora se pone y busca de comer. A ver, le estamos dando inicio hoy a este video, pero con la presentación de la burrita que no logramos ver a su dueño. Y ahí anda su amigo. Oyes. Ya se van ellos. Ahí se quedan, dijo la burrita. Ya se van para su casa. El peluchín sí alcanzó comida, la burrita se fue. De hecho, quiero un saludo del peluchín para todos ustedes, pero el peluchín no puede porque está comiendo. A un lado de una llave que no sabemos si hay agua. A ver. Ahorita por aire. Algo que no había mencionado es que de este lado o por aquí es donde vive el tío Jaime. Esta no es su caso, únicamente voy de paso. Porque aquí no vive nadie. ¿Qué tal las raíces de este árbol? Ahí se ven algunas figuras. Pueblos llenos de historia y donde los postes nos mandan mensajes de que ya tienen mucho tiempo aquí. Y en los postes nos podemos basar cuánta antigüedad puede tener un pueblo. Ya casi voy llegando donde vive el tío, mostrando lo que vamos viendo. Aquí lo que queda son únicamente unos restos de una carreta. Ahí luego se ve dónde iban las ruedas, una de este lado o bien la de este lado. Aquí es donde vive el tío. El tío no está, el tío Jaime. No sé si esperarme o qué hacer. Tiene su colección de piedras, cada una tiene una figura diferente. El material ya es madera y hasta le puso su ojito. Un tronco que sí, cobra vida. Y a la vez sirvió de maceta. Este tiene forma de que le ven como de un perrito. Hasta se parece al peluchín al que hace rato ya comió que iba acompañado ahí con la burrita. Luego vemos que tiene unos caracoles. Sí, estos no son piedras. Son de pura madera. Maderas que forman o tomaron la forma de un animalito como este, un toro. De hecho, no logro ver al tío. Pero a la vez hago un espacio para mostrar lo que él tiene. Una figura más, miren. Luego aquí hay más. O esta piedra que tiene letras. Son del tío. Una piedra que tiene forma de un pico de alguna ave o alguna águila. Otro tronco con figura de animalito. Logramos ver una piedra que tiene el tío. Ya me estoy asomando por todas partes y el tío no está. Seguimos caminando. Estoy siguiendo el camino de donde venía la burrita y ahí el peluchín. Y cómo no, nuestros tíos van a tener su colección de piedras y aquí hay muchas. Como el tío Jaime. Encuentran piedra la más bonita, la más atractiva y se la llevan para su casa. Algunos arbolitos que no tiene mucho tiempo que los plantaron. Ese es buen mensaje de que hay gente que cuida sus bosques y planta más y más arbolitos. Y hasta se ve como los cuidan porque los derraman. A ver hasta dónde viene el tío. Un tanque el cual distribuye de agua a todo el pueblo. Las tuberías por aquí van. Vamos a ponerle atención al ruido que provoca el agua. Vamos a ponerle atención al ruido. Se escucha muy interesante. Sí. Es el agua. La cual se almacena aquí. A la vez las piedras hacen figuras como de... O forman figuras como si fuera de una tumba. La piedra viene como formadita con esta. Y luego sigue así, miren. Al centro o en medio se ve algo. Pero hay más piedras. Ahí tenemos nuevamente los árboles que tienen forma como para... que se vea una película de terror. Vamos a ver. 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 Ya se caminó mucho Al parecer ya ando perdido Y ahora si aquí Ni a quien preguntarle Me aleje bastante ya del pueblo Ahí lo vemos Lo que vemos ya son restos De una casa Ya es lo único que queda Y es que si nos podemos dar cuenta Rápido porque depende mucho De la forma Que tienen las piedras Ya ven como no me equivoco Esta piedra nos da a entender Todo eso Aquí tenemos otra Debe haber algo Más y más en restos Como han venido a escarbar Han sacado cosas aquí En este video Yo acepto que ya me encuentro perdido Un lugar donde ya A nadie se le puede preguntar Para donde ir Al fondo lo único que logro ver Es una carretera Ya es buena seña Pero está muy lejos Un caballo solitario O bien el tío O bien el tío que ando buscando El tío Jaime Si él pudiera hablar Me dijera Para donde me voy Ahí tenemos al tío Ahí tenemos al tío Ahorita ya sombreando Tío Jaime tío Pensé que ya me había perdido No aquí estamos sombreando Sombreando Estamos sombreando Un rato porque está Muy fuerte el calor Hace rato tío Ahora si una disculpa Pasé a buscarlo Y vi Como tiene la colección De piedras Ah si Usted tiene un museo tío Si aquí Este es un terreno Pues de De un señor Que ya no existe Ya murió Ah ya no Pero este Del señor Que ya murió Vivió Aquí Vivió un tiempo Porque yo todavía vi El señor Cuando lo vio aquí Se llamó Celso Rojas Y como es que el señor Se vino a vivir Tan A un lugar tan lejano Tío Si yo Cuando yo Este Me di cuenta Que Venía yo por acá Con mi papá Él ya vivía Ese señor aquí Y agarraban agua Aquí Estaba un ojo de agua aquí Ahí iban a traer agua A lavar Y vivió aquí Y este Pero yo nunca Pensé que había Ese sótano ahí Como Hay un O sea hay un sótano Nomás estaba La casa El ranchito Que vivió el señor Pero estaba Cuposo Y Pero allí estaba Ese sótano Que está ahí Que se ve Ahorita ahí Entonces Este Después ya Este Yo ya Pasé por allí Y ya Me dijo el señor Que era un sótano Y que Está grande Es como un cuarto Y seis No Pues está Está grande El sótano ahí Algo que nos va a mostrar En estos momentos El tío Jaime Que más adelante Hay un sótano Y nos explicó Que alguien vivió Por aquí Un lugar donde Lo habitaron Pero no hay Nada más No hay algo más Pero si se basaron A que había agua Por aquí cerca Allá anda El ave En busca De un conejo Ahí luego se ve Cómo han venido A limpiar Aquí este lugar Y luego una bonita Entrada Como una bienvenida Estoy a punto Con el tío Jaime De entrar aquí A este lugar Que parece una cueva O sótano En el cual Se ve que ya Lo han visitado Tío Sí Ya ha venido Gente A ver aquí Este Sótano Y Pues hacen Como su Ritual Aquí No sé Qué tipo De Ritual Hacen Pero dejan Veladoras Ahí están Los vasos Y Dejan Aquí afuera Hay varias Veladoras Que dejan Y este Pero ya Sí ha venido Gente A ver aquí Y ya este Está El sótano Por allá Dentro Está como En forma De un cuarto Las paredes Y Nada más ahorita Se rellenó Pero Está pues Para adentro Tío Jaime ¿Hay forma De meterse? Sí Sí pues Cuando viene gente Entra Aquí Ahí se mete Sí Sí Se mete gente Pero este Si lleva gusto Entramos aquí Para que vean Está bien tío Nos metemos Nos asomamos Un poquito Aunque todo Está oscuro Sí Tiene razón El tío Jaime Por aquí Hay Hay huellas De veladoras Como esta Así No habrá algún Animal tío Pues yo creo Que no Porque No se ve Nada de animal Pero Este Sí Fíjense ahí A ver Cómo está Este Está Amplio Y está Pues largo Para allá Tío Jaime Por lo visto Me está recomendando Que hoy No se puede entrar Aquí tío Apenas iba Para el fondo Sí Es que este Pues según Que hay un animal Aquí Bueno es culebra Yo creo Porque Es grande La culebra Que han visto Bueno otra gente Lo han visto Dice que hay una culebra Grande Y Y para entrar ahí Pues Pues no No hay que arriesgarle Porque a lo mejor No Pueda hacer que Que Este Al animal Por allá Como está Este Está Hay mucha Hojarasca Hoja de encino Puede hacer que Este Al animal Por allí Se ven Que Ya han visto Pues los La El animal Y No sé Que De repente Voy a salir Por ahí Va a quedar Pendiente Explorar Este Túnel O cueva O cueva Tío Sí Es como una cueva Se puede decir Porque Pues está La puerta Pues está muy reducida Para Para pasar Antes de que Seamos atacados Mejor dejamos Al animalito Por si está Allá adentro Hoy Y no nos Arriesgamos Pues no Porque Es de Arriesgar Y Puede hacer que Este A más Para allá Este Pero si Este Hay Peligro Pues Hay peligro Sí Ajá A la vez Como que lo hicieron Al propósito Tío Sí Se ve Que Está recortada La La pared Pero Pues ya Cuántos años Tiene que Mi papá Me platicaba Que su Papá Ya Cuántos años Y ya estaba Este Sótano ahí Y Y mi papá Que murió De Noventa y Nueve años Pues ya Su papá Le contaba Que ya Ya estaba Esto Y este Y si Puede hacer que Hay Algún animal Ya cuánto Tiempo Que está Fuera Que se Amadrigue El animal Por ahí Y la otra Tío Han dejado Veladoras Ya para Que lo ocupan Para algún Ritual Tío Si Han dejado Las personas Que vienen Aquí A Hacer su Ritual Pues Pues dejan Sus veladoras Las dejan Aquí afuera Otras Las dejan Allá adentro Prendidas Recomendación Del tío Jaime Es no Entrar Hoy Aquí Ya que El tío Al parecer Recibió Algo Un animal Que Que está Habitando Este lugar Y así Lo vamos A dejar Estaba De Todavía De buena Edad Pasábamos Muy seguido Aquí Este Sembrábamos Por acá Abajo Y entonces Llovía El temporal Era Abundante Porque Llovía Bastante Se daban Las cosechas Se daba El maíz El frijol El trigo Este Sembrábamos Acá abajo Y con Carreta Los sacábamos Aquí Subía La La yunta Dos Yuntas Jalaban La carreta En esta Subida Y este La sacábamos Hasta por allá Adelante Ya es bajada Quitábamos La yunta Una que iba Adelante Y la poníamos Atrás Para que Lo fuera Sosteniendo Atrás Que no se fuera Nada más Con la Otra yunta Que iba Adelante Y Caminamos Un tiempo Aquí Bastante Pero El camino Estaba más Bueno No estaba así El agua Ya lo Se nos descompone Los caminos Cuando deja uno De caminar La gente Ya no pasa Pues se descompone Pero Si Un tiempo Este camino Estaba Bien Para caminar Caminaban Este Las yuntas Con la carreta Los burros Este Pero pues Fue un Tiempo pasajero Nada más Porque Pues las Personas Ya de edad Pues ya murieron Todas Ya se Terminaron Y este Y ahorita Pues Ya también La camada Mía Pues ya también Ya están grandes Ya No pueden Caminar Unos Y así Vamos pasando Porque Pues yo también Ya Me canso Tengo 73 años Ahorita Tío Y sobre La carreta Que mencionó Todavía queda Una parte De ella Ahí en su casa Todavía está Un Este Ya lo último Las cabezas Todavía De las llantas Todavía está Este Pero ya La madera Toda la cama La Las Estacas Del De la carreta Ya se Terminaron Fue madera Pues ya tiene Tiempo Ya se Terminó Ya Nomás quedan Las Las cabezas De las llantas Son las piñas O como se le llama Piñas Bueno Piñas Se le puede llamar También Este Donde entraba El eje Del Que sostenía La carreta La cama De la carreta Y Pues nada más De eso está Porque Las llantas Que de fierro Esas están Todavía Son este Sótanos Que hubo O vienen Desde Cuántos años Estarán Sótanos Aquí Nada más Que este La gente Pues Vienen Antes Este Pensamos Porque hasta Yo pensaba Que Pues había Algo En esos Sótanos Pero Han venido a escarbar Otras gentes Pero no No han encontrado Nada De Algo que Pues Nos beneficie ¿No? Alguien que Los que vienen A escarbar Pues no Pero Pues hasta allí Nada más Están Ya Todos los Lugarritos Pues según Que tienen Historia Nada más Que yo No este No me Preocupé Mucho En preguntar En la Historia De esos Lugares Sótanos Que hay Estamos Escuchando Al tío Jaime Que dice Que son Sótanos Pero Puedo decir Que son Como tumbas Prehispánicas Están Bien Formaditas El tío Está mencionando Que al parecer No sacaron Nada Pero Puede haber Joyas Arqueológicas Los lugares Que están Llenos De historia Material No sé Qué clase De material Es Que Con esto Labraban La madera La piedra Este Según Platicaba Que Es un material Muy macizo Y Este Y si Se encontraban Pedazos Grandes De este Material Este Pero Ahorita Ya no Se encuentra Ya La gente Que viene Lo Coge Lo lleva Es un material Que tiene Que Como un Vidrio O a la vez Parece Un plástico Así Así Parece Pero No es Vidrio Lo plástico O es Vidrio No sé En qué Cómo Lo Trabajaban En ese Tiempo Pues Este Material Que Muy macizo Y Y labraban Este Hacían muchas figuras Con las Piedras Con este Material Dice Dice Y Este Así Platica La Los Señores Que ya Pasaron En su Tiempo Vieron Cosas Pues Que Trabajaba A más Cuantos Años Más Atrás Y este Todo eso Pues este Ya ahorita Ya no Vemos Todos Esos Trabajos Que hicieron Pero este Si hay Mucha historia Pues de De la gente Antepasada Pues que vivió Y Nada más que nosotros Pues ya no Yo por ejemplo Ya no Ya no he captado Todo lo que Platicó la gente Antes Y Pero Pues si Hay Historia Mucha historia De De estos Campos Que hay por aquí Ahí vemos ya Una montaña Con muchos huecos Y como han venido A escarbar Han venido También A A escarbarle No A querer Encontrar algo Pero Pues no No creo que Hayan encontrado No sé Porque aquí Ya viene La gente Más joven A Este A querer Este Encontrar algo Por eso vienen A escarbar Esos sótanos Pero Pues Ay si Quien sabe Si habrán Encontrado algo O O vienen A hacerle El El intento Nada más De encontrar algo Eh tío O bien ya se Llevaron todo O también Puede hacer Que Hayan encontrado algo Pues ya Pues no No lo vemos Pero si Este Yo pienso que Pues Anteriormente Ha de ver Ha de haber encontrado algo En esos Y como dijo El tío Jaime Aquí ya no hay nada Y se ve como Las piedras Estaban aquí adentro De igual maneras Piedras Que Pues es Este Sótano Igual Nada más que ya se rellenó Ya Ya no se ve Lo que Tuvo adentro Pero este También ya tiene Muchos años Que Que está ese cuadro Como se ve Ahí así Ya duró muchos años Desde que yo Vi ya estaba eso Estas piedras Están bien formadas Como la hacían antes Tío Pues si Como Este Como lo trabajaron Que Lo enterraron Ahí Ni quien los mueva Ahorita Esa piedra Esa arenosa Lo traen de otro Lado Porque aquí es pura Aquí en esa piedra Le llamamos Piedra de De lumbre Estas Por ejemplo Y Pero esta Es una piedra arenosa Que le llamamos Nosotros Pero están Muy bien Enterradas Y ahí están Porque Pues quien las Saca De ahí Escarbol Especialmente Sacarlas Pero este Están muy bien Este Acomodadas Ahora vamos Trabajando Con la yorta Encontramos ahí Un sótano Donde tenía una Calavera De De un Muerto Pues estaban Los huesos En el sótano Y este Estaba la calavera Y La dentadura Buenecita Su dentadura Lo volvimos a poner En su lugar Y se quedó Hasta ahorita No No se ha descubierto En otra Ocasión No he visto Que lo hayan Sacado Ahí donde Encontraron La calavera Tío No había No había algo más No había nada más Estaba El puro Huesamento Del Del hombre Que enterraron Ahí O que se enterró Ahí pues Y nada más Tío Jaime Cuando Bueno Cuando encontraron La calavera Estaban arando Aquí Es lo más seguro O que es lo que Estaban haciendo Tío Ah este Estábamos Deservando la mil Para nosotros Y Cuando este Se sumió La La pata Del toro Ahí Por eso Empezamos A escarbar Y estaba Encontramos Pues Los huesos Del Hombre Que se enterró Pero Pues Estaba Como sentado Sentado Porque estaban Sus Sus Rodillas Sus canillas A Derecho Para abajo Y Atravesadas Así Y los demás Huesos salían Para arriba La Cabeza Todo Y Estaba Enterrado Ahí Pues Pero Si estaba Hondo El Sótano Ajá Pero Pues Nada más Eso Podemos Ver Porque Ya De ahí Ya no Ya jamás Lo volvimos A escarbar O Pasábamos Con la Ayunta Pero Ya no Se descubrió Nada Allí No había Checado Que las Sillas Tienen Bordados Están Adornaditas De esta Forma Y Protegidas Ya Vi a la Tía Acaba De Llegar Y Por Aquí Anda Tía Irma Tía Felicidades Por Estos Bordados Usted Los Hizo De hecho Es un Bordado Muy Grande Protege Toda La Mesa Tía Sí Son Tres Metros Tres Metros De Bordado Sí Tengo Todas Las Carpetitas Las Pinto No Está Mucho Bordar Ya Lo Vi Tía Irma Que Le Gusta Mucho Bordar Se Ve Muy Bonito Y Todo Adornado Sí Ahí Veo Que Hasta El Teléfono No Se Escapó Sí Mire También Tiene Un Pavoreal Sí También Tiene Su Bordado Su Teléfono Sirve Para Hacer Llamadas Sí Sí Sirve Oiga Pero Este De Qué Año Es Desde Cuando Estaba Este El Presidente Felipe Calderón Nos Los Regaló Según Hay Un Recuerdo Sí Mire Todavía Entran Las Llamadas Salen Rara Es La Vez Que Falla Ahí Está Todo Esto Es Lo Que Hizo Tía Sí Todo Esto Sí Los Cojín También Y Aquí Tenemos Otro Tía Sí También Ese Por Los Bordes También Hice Un Cuadrito Con El Permiso De Los Tíos Estoy Pasando Aquí Donde Ellos Viven Ahí Con La Tía Irma Y Estamos Observando Los Bordados Que Ha He 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 Una Casa Muy Orden Adita Al Fondo Tiene Unos Pavos Reales También Un Bordado De Parte De La Tía Y Este Bordado Pues No Termina De Llamarme La Atención En El Cual Es De Tres Métros Aquí Hay Más Tía Igual Manteles Sobre La Mesa Hay Sillas Que Están Ahí Con Bordado Encima Las Adornan Sí Le Digo Esta Mesita Pues Trae Muchos Recuerdos Porque Aquí Mis Hijos Estaban Chiquitos En Esta Mesa Eran Siete Siete Hijos Y Mi Esposo Y Yo Me Quedaba Parada Porque Ellos Estaban Sentaditos Aquí Por Eso No Lo Quiero Tirar Esto La Mesa Ya Está Doblada Está Pandeada Sí Como Se Dice Tía Sí Hubo Un Tiempo Que Su Mesita Se Llenaba De Alegría De Sonrisas De Gritos De Pleitos De Pleitos Con Los Pequeños Sí Y Este Por Eso De Recuerdo La Mesita Y Irma Y Los Hijos A Donde Andan Tía Pues Crecieron Y Se Fueron Están En México Y Pues Allá Este Ya Hicieron Su Vida Y Ellos Vienen De 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 En Cuando A Y Cuando No Pues Nosotros Vamos A Verlos Pero Ellos No Nos Dejan Porque Siempre Están Pendientes Diario Me Llaman Por Tele Pero Pues Ahora Si Que Tienen También Que Trabajar Porque Ya Tienen Hijos Como Es Que Llega El Momento En Que Los Hijos Se Van Tía Se Salen De La Casa Y Los Muebles Quedan Solitarios Como La Mesa La Mesa Se Quedó Nada Más De Después Y Dice Mi Esposo Que Ya La Vamos A Tira Pero Digo Dejala Ahí Hay Que Se Quede Tía Con Permiso Sigo Viendo Más Y Más Bordados Mire También La Base Del Garrafón Pues Yo También Lo Hago La De Las Licuadoras También Por Igual Al Igual La Licuadora Está Bien Protegida Si Mire Si Todo A Base De Bordados De Bordados Le Digo Nunca Creo Que A Todos Nos Había Tocado Ver Un Garrafón Adornado Como Este Y Protegido Por Un Hermoso Bordado Tía Híjole Hasta Tiene Dos Refrigeradores Tía Si Pero Este Ya No Sirve Nada Más Que Pues Yo No Lo Quiero Tira Porque Es Un Recuerdo Mi Hijo Aquí Guardo Tan Solo Trastes Y Pues Ya Nada Más Las Golosinas Que Luego Nos Traen Los Híjoles Las Golosinas La Despensa La Despensa Mire La Tía Ya Lo Dijo No Puede No Quiere Tirar Este Refri Que Ya No Sirve Porque Es Un Recuerdo Este Refri No Lo Quiero Tirar Porque Es Un Recuerdo De Mi Hijo Fue El Primer Refrigerador Que Me Compraron Mientras Mire Que Bonito Está Y De Este No Se Diga Tía Irma Al Igual Vemos Un Regalo Aquí Mire Tía Si Así Es Mire Pero Pues Este Refrigerador Pues También De Ellos Me Lo Compraron Pero También Este Se Descompuso Una Vez Pero Ya Este Lo Compusimos Y Ya Quedó Está Mejor Este Otro Que Este Porque Este Nada Más Dice Que Tiene Lujo Está Mejor Este Está Mejor Tía Si Así Dice Así Me han Dicho Pues Que Que Este Este Es Fácil Que No Es Mucho Lo Que Lo Que Le Falta Para Componerlo Me Sale Más Barato Este Que Si Este Dice Que Se Descompone Sale Más Cártelo Esta La cena Pues Pues No Lo Quiero Tirar Igual Porque Fue La Primera Que Me Compró Mi Esposo Esta Y La Estufita Que Está Ya Este Y Le Digo Que Por Eso Doscientos Cincuenta Pesos Antes No Me Costó Esta Esta Este Todavía Me Costó Esta La cena Aquí Los Recuerdos Se Resisten A Salir De Esta Casa Tía Se Mantienen Vivos Si Pero Porque Usted Dijo Un Mensaje Que Tiene Su Significado Si Si Y Significado En el Cuál Estás Lleno De De Cosas Bonitas Con La Familia Que Ahorita Ellos Andan Muy Lejos Si Si Así Es Y Irma Al Igual La Tela Es De Las Antiguitas Mire Si Sirve Mi Tele Ya Tiene 15 Años Y No Se Ha Descompuesto Ni Una vez Ahí Esta Esta Es Mi Cama Esta Es La Cama Tía Si Tengo Mi Pavorial Mucho Me Gustan Los Pavoriales Al Igual Las Almohadas Con Sus Bordados Mire Tía Si Y Aquellos Son Este Recados Que Mis Nietos Luego Me Hacen Dibujos Como Si Dice Te Quiero Mucho Abuelita Y Donde Todo Pues Y Este Este No Se Ve Aquí Pero Una De Mis Nietas Me Dibujo Con Mis Gallinas Porque Porque Dice Que Me Me Dibujo Con Mis Gallinas Ya No Se Nota Bien Pero Son Recuerdos De Ellos De Los Nietos Me Acerqué Y vi Un Burrito Tía Si Hasta Vi Un Perrito Si Es Que Mis Nietos Bueno Son De Mis Nietas Aqueles De Un Nieto Me Hizo Esto Le Puso Que Su Abuelito Jaime Dice Para Mi Abuelito Y Luego Para Su Abuelita Porque Como Su Abuelito Dice Que Le Gusta Sembrar Árboles Le Dibujaron Una Manzana La Visita Como Siempre Viene Acompañada De Una Ayuda Y Hoy Le Tocó Aquí Al Tío Jaime A La Tía Irma Ya Se Colocó Aquí En El Petate Se Dejan Dos Pares De Tenis Tía Irma Por Favor Tía Aquí Se Quedan Unos Billetes Esperándoles Sirvan Y Bastante Tía Sí Muchas Gracias A Usted Por Preocuparse Por Nosotros A Los Que Apoyan Que Dios Los Cuide Los Bendiga Donde Quiera Que Anden Porque Este No Cualquiera Nos Da Nos Ayuda Muchísimas Gracias Tía Gracias A Ustedes Que Me Pasar Hasta Dentro De Su Casa Y Sigo Viendo Aquí El Mantel Jaime Por Favor Ah Pues Este Estuvo Buena La Caminata De Cuatro Horas Fuimos A Caminar Un Rato Y Que Bueno Nos Sirve De Ejercicio También Y Y A Conocernos Parte De De Lo Que Hay En En Los Bosques Hay Por Ahí En El Campo Pues Todo Es Bueno Y Pues Yo Mi Esposa Quedamos Muy Agradecidos Y Que Nos Han Este Brindado Este Apoyo Y Así También Esperamos Que Pues Dios Nos Dea Fuerzas Y Y Apoye A Además Gente También Que Necesita A La Gente Que Nos Está Apoyando De De Pues No Sé No Onde Hay Más Este Gente Que Está Apoyando Sí Se Organizan Para Es Es una Ayuda Que Viene De Parte De Nuestros Paisanos Gracias Les damos Pues La Repetida Gracias Que Se Acuerdan De Las Gentes Más Este Necesitadas Y Gracias Por Todo Y Qué Bueno Pues Esperemos Que Así Sigan Este Visitando A Las Demás Personas Es Lo Que Se Va A Hacer Tío Jaime La Otra Qué Bueno Se Va A Preparar Una Comida Para Ustedes La Comida Se Va Convirtiendo En Cena Tío Ya Es Tarde Gracias Vamos A Participarlo Y Con Mucho Gusto También Vamos A Convivir Las Tortillas A Todo Lo Que Dan Hoy Hoy Tenemos Mil Tomates Cebollas Algunos Chiles Huevitos El Ques Y El Ajo Ahí Los Frijoles Tanto Caminar Si se Cansa Uno Y Y Si Estuvo Buena La Caminata Ahorita Ya Con La Preparación Tomates Chiles El Ajo Y Cebolla Ya Están Asados Ahora Si Hay Que Darle Vuelta Alguien Me Está Viendo Y Es Una Gallina Es Una Gallina Que Está Poniendo Ahí Los Huevitos Y Que En Ocasiones Terminan Aquí Encima De Un Sartén Y Ya Vemos Lo Que Se Va A Moler Ahí Tenemos Lo Molido Más Al Ratito Le Ponemos El Huevito Ahí Ahí Tenemos La Combinación El huevito Está De regreso A la Lumbre A combinarlo Con los frijoles Y las Tortillas Llega Llega el momento De la Servida Y Y todo Bien Calientito En Ocasiones El humo No Deja Hablar Pero Ahí Está Entra Una Cazuela A la Olla Con Frejoles El Comal Que Ya Trabajó Mucho Hizo Las Calientitas Ahí Con La Tía Y Con Un Poco De Queso Y Vamos A Participar Y Este Y Vamos A A Probar La Guisadita Muy Bien Tío Y Por Aquí Está Lo Mío Sí Y Los Guajes Ah Los Guajes La Probadita De Costumbre Ahí Voy Híjole Desde Lo Más Alto Es La Despedida Les Envío Un Saludo A Todos Gracias Por Estarme Acompañando Hoy A Este Video Ahí Vamos Llegando Donde Las Nubes Acarician La Montaña